Bueno, salimos o no salimos de viaje rumbo a Tandil, primer parada. Vamos, allá vamos. El viaje total es de unos 1600 kilómetros y se tarda unas 20 horas. Como no nos corre el tiempo, pasaremos un día en Tandil y otro en Choelechuel. La ruta que vamos a hacer es de La Plata por Ruta 29 hasta Tandil, luego Ruta 3 hacia Bahía Blanca, Ruta 22 hacia Choelechuel, Neuquén y Zapala, Ruta 40 hacia Las Lajas y finalmente empalmamos con la Ruta 242 que pasa por Pino Achado y de allí al destino final Villa Pehueña. Desde el Gran Buenos Aires para llegar a Tandil hay varias opciones. Se pueden tomar las rutas 2, 3 o 29. Nosotros desde La Plata preferimos la Ruta 29 que era la más corta y está en buen estado. Como no teníamos mucho tiempo, decidimos dar una vuelta por los sitios más cercanos al centro, uno de ellos el Lago del Fuerte, un espejo artificial de agua creado para evitar los aluviones hacia la ciudad. Miren qué belleza, qué lindo lugar. Esta zona del Parque del Lago es ideal para práctica de actividades saludables, caminatas, paseos en bici y por qué no una vuelta en botecito. Sobre la entrada a Villa del Lago subimos por un camino serpenteante al Monumento a Don Quijote de la Mancha, que también cuenta con una escultura de Sancho Panza y el Molino de Viento. ¡Gracias! 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 Así dejamos atrás Tandil, nuevamente en la ruta con destino a Bahía Blanca, una importante ciudad situada en los límites de la región Pampiana y Patagonia. La proximidad al mar hace que por los grandes vientos sea propicio para la instalación de grandes cantidades de aerogeneradores promoviendo la energía sustentable. Hasta eso, ¿te das cuenta? No nos saltó nada la ruta, para que no nos aburramos. Estos eran vecinos, ¿viste? ¿De vesales? No, pero es una cantidad impresionante, aparte es re peligrosa porque vos querés frenar, y no frenás, o sea, no tendrías que venir al municipio acá, no, está ajeno. Es anecdótico, el chico de nuestro viaje. ¿Querés pochocó? ¡Gratis! Juntaron la ruta a Bahía Blanca. Sí, sí, sí. ¡Aleba! Hay que contrapestar la recta esta. Para el fin de la tarde estábamos llegando a Cholechol, directo a descansar, para continuar con nuestro viaje al otro día. Bueno, llegamos a Cholechol y ya... A la nube tóxica. A la nube de Ripio. No estaba buena filmar esto, pero bueno, aquí están haciendo obras. Partimos bien temprano, por la Ruta Nacional 22, todavía en Río Negro. Pasamos por algunas de las tantas localidades que hay, como por ejemplo, Chichinales, Villa Regina y General Roca. Piquete en Río Negro, en Cipoleti. Cuando pensábamos que íbamos a descansar de los problemas de la ciudad, nos topamos con un corte de ruta. Eso hizo que no pudiéramos pasar por Neuquén Capital. Nos desviaron por un camino alternativo para retomar la Ruta 22 más adelante, camino a Plaza Huincul y Cutralcó. Los 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 L convertec Burchor. Para la ruta 24 más adelante, nos facebook. Los 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 L friends, Al fin llegamos a Zapala, señal que estábamos muy cerca. Hasta ahora llevábamos recorridos unos 1500 kilómetros, solo faltaba un poquito más. Ya empiezan a aparecer los hermosos paisajes de montaña, las rutas serpenteantes, las diversas tonalidades de las formaciones geológicas y la particular vegetación de la zona, compuesta principalmente de Araucarias, Pehuenes y Coyhue, que hacen de la Patagonia Argentina un lugar mágico. Desde Zapala hay dos rutas que pueden tomarse hacia la zona de Pehueña. Una es por ruta provincial 13, la más directa, que son unos 120 kilómetros. Se tardan casi dos horas porque 50 kilómetros de esa ruta son de Ripio y no está en muy buen estado. La otra alternativa es tomar al norte por la ruta 40, hacia Las Lajas, empalmar con la ruta nacional 242 hasta Pinoachado y allí tomar por la ruta provincial 23 hasta Pehueña. Si bien esta ruta es un poco más larga, 159 kilómetros aproximadamente, 40 son de Ripio, el mejor estado y además el paisaje es mucho más bello. Sin perder tiempo, cansados pero con entusiasmo, nos dimos una vuelta a la ruta. por la zona para ver qué encontrábamos. Cerata fue la sorpresa al descubrir esta hermosa playa a tan solo unos metros de donde estábamos alojados. nos encontramos con un bello paisaje, aguas calmas y transparentes, abundante vegetación y un silencio que te llena de paz, justamente lo que fuimos a buscar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Si te suscribís nos ayudas un montón a seguir creciendo! ¡Nos vemos en el próximo episodio! Gracias por ver el video.